La influenciadora y bailarina Andrea Valdiri pasó un gran susto mientras viajaba en su vehículo, pues fue victoria de un atendido donde recibió un disparo y tuvo un par de afecciones, pero se salvó de milagro. Amores de mi corazón, aquí vamos en carretera después de lo sucedido, vamos escoltados. La barranquillera que hacía unas horas estuvo festejando junto a su esposo Felipe Zaruma y algunos amigos en un hotel ubicado en el departamento de Sucre, Colombia. Esos momentos de felicidad luego se convirtieron en un susto que nunca se imaginarían, pues mientras volvían a su destino, el vehículo donde iba Andrea Valdiri fue atacado y recibió un disparo. Por suerte alcanzó a recibir ayuda de los militares. La influenciadora, quien estaba siendo grabada por uno de los militares, mostró por dónde pasó el dinero, el cual atravesó la puerta, dañó su computador y parte de su pantalón. Luego fue escoltada de regreso y dejó un mensaje a sus seguidores de no salir solos en carretera en esas zonas donde se encontraba. Amores de mi corazón, aquí vamos en carretera después de lo sucedido, vamos escoltados, pero sí les quiero decir algo con todo mi amor, y es que cuando ustedes vayan de una ciudad a otra y no vean la caravana militar de los policías, de los militares, por favor no salgan sin ellos, no salgan, de verdad se lo estoy diciendo de corazón, porque yo quise alcanzar a la caravana y me sucedió, esto iba solita en la carretera para poder llegar donde ellos, y nos encontramos con este problemita. Luego publicó una foto donde mostraba las aportaciones de lo que sucedió con un mensaje dando gracias a Dios. Muestrame el computador, muestrame tu piel. Y se atravesó todo el computador, entró por aquí y... Dios mío, pero no le pegó. Y aquí, amor. Dios mío. Y tú, ¿qué opinas sobre esto? Déjanoslo saber en los comentarios. Siempre lo más top de internet, lo encuentras aquí en lo más top. ¡Gracias! ¡Gracias!